Música Yo conozco en la doble M, este buhuitán guerrero Tocando con senderos nos traemos buen ambiente Quiero ver a toda mi tute bailando Quiero ver a toda mi tute gozando La doble M es muy rico, ya la está tocando Pa' que se muevan las señoritas y que me leen esas caderas Pa' que prendan este ambiente de la costa guerrera en Cihuahua Con el ritmo que presentamos, este huevo es tan guerrero Ojanos desde Oaxaca, vamos todos a bailar Y como la goza, el profesor Amador Merino San Morán Y su distinguida esposa, Virginia Velasco Gómez Allá en Antibé, Oaxaca Y dale Se presentan los descenderos, déjame y te pego a caja Tocando pa' toda la raza, quiero ver ese movimiento Quiero ver bailar a toda mi gente Quiero que se prendan con este ambiente Con senderos musical y la doble M Quiero que goce mi gente hermosa y que se muevan pa' y pa' acá Que luego se brinca y mi grita y con mi ritmo que no es el sol para bailar Que la puta ya está que arde con movimiento sensual Con los de la doble M y senderos musical Y como lo dice a DJ Ángel Garzón Rico Pa' que se muevan las señoritas y que meleguen esa cadera Pa' que prendan este ambiente de la costa guerrera, sí, Guajaque, ya, ya, ya Con el ritmo que presentamos Con el juego de tan guerrero Con Améter de Oaxaca Vamos todos a bailar Quiero que goce mi gente hermosa y que se muevan pa' y pa' acá Que goce mi gente hermosa y que se muevan pa' y pa' acá Que goce y brinca y grite con mi ritmo que no es el sol para bailar Que la puta ya está que arde con movimiento sensual Con los de la doble M y senderos musical Para toda mi gente En el barrio Yutacú Ingeniero Héctor de la Rosa Los Carracos de Estudios ¡Presente! ¡Sí, señor! Pa' que se muevan las señoritas y que meleguen esa cadera Pa' que prendan este ambiente de la costa guerrera, sí, Guajaque, ya, ya, ya Con el ritmo que presentamos Con el juego de tan guerrero Con Améter de Oaxaca Vamos todos a bailar Quiero que goce mi gente hermosa y que se muevan pa' y pa' acá Que goce mi gente hermosa y que se muevan pa' y pa' acá Que goce mi gente y grite con mi ritmo que no es el sol para bailar Que la puta ya está que arde con movimiento sensual Con los de la doble M y senderos musical ¡Suscríbete! 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 Gracias.